Continuamos aquí en Enfocados y nos encontramos en este momento en contacto, así por videollamada, con Daniel González, él es el presidente de ACIPAN. Daniel, ¿cómo estás? Nico Martín Martín, te saluda aquí en Enfocados, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por llamarme, Nico, y saludos a todos los que les. Sí, no, por supuesto. Te llamamos porque no podemos tomarnos un café ahora en pandemia y además porque ahora es mucho más complicado tomarnos un café con las restricciones que llevó adelante el gobierno de la provincia. Lunes a la noche, bastante incómodo para muchos comerciantes, con nuevamente restricciones a la circulación que no ayudan a la reactivación económica, por lo menos. Contame cómo están desde el sector hoy en día. Sí, viste que nosotros, los anuncios fueron alrededor de las 21 horas y ya no más de las 22 sacamos un comunicado poniéndonos a estas medidas. Exhortamos al gobierno provincial al levantamiento de las medidas porque realmente no tienen absolutamente ningún consenso. O sea, el 100% de la actividad económica en Eucina la rechaza. Entonces, la realidad es que creemos, que llamamos a la reflexión de que, más que todos estos días, vos sabés, hemos estado haciendo declaraciones y está claro que somos conscientes de la situación sanitaria, pero que el contagio no viene a través de la actividad en los comercios o en las empresas. Bueno, ese es un punto clave, ¿no? Porque los comercios, digo, han tomado un montón de recaudos entre las mamparas, el alcohol en gel, las colas que se hacen afuera de los comercios para ingresar, los comercios que incluso, tengo entendido, muchos han cerrado ante algún caso positivo o algún hisopado de coronavirus. Entonces, no sé, pareciera por lo menos que la estadística indica que los contagios son en el entorno de lo privado más que de la actividad comercial, ¿no? Sí, es así, tal cual. Y lo que hemos tratado de expresar permanentemente con todo nuestro comunicado de prensa y demás, y más que, mirá, ayer sale un comunicado de la Organización Mundial de la Salud, muy interesante, por el cual han llegado a la conclusión que estos confinamientos largos no han ayudado en nada en la situación sanitaria, que al contrario, tal cual veníamos advirtiendo nosotros, generan una menor actividad económica, por ende, va a haber más despido, va a haber menor ingreso en la familia, y esto va a llevar al aumento de la pobreza, de nutrición infantil, es decir, que vamos a encarar el problema de salud por otro lado, del empobrecimiento de la población. Yo creo que eso es algo que hay que tenerlo en cuenta, ya lo vio la Organización Mundial de la Salud, y creo que muchas provincias del país también lo han entendido así, y no han acatado el decreto presidencial. Fíjate que en Mendoza, creo que... En Mendoza, Rudy dijo que no lo iba a acatar, exactamente. David Navarro, creo que era el de la OMS, quien dijo que hacen más pobres a los pobres las medidas de la cuarentena en los países. Así que bueno, hasta ahora estamos tratando de comunicarnos con el gobierno, porque nosotros, vos sabés, Asipaña es una institución de 74 años, no es de tomar medidas alocadas, pero sí cuando tenemos que estar firmes en nuestra posición estamos, y en esto estamos totalmente convencidos de que es una medida errónea, equivocada, y que creo que hay que dar marcha atrás. Ahora, no teníamos diálogo con el gobierno, ahora hace un rato, hace una hora me pude comunicar con el jefe de gabinete, intercambiamos algunas opiniones, desde ya que no nos pusimos muy de acuerdo, pero la realidad es que a la mañana le pedís por favor una reunión, así que mañana a la mañana él me va a avisar el horario, nos vamos a juntar desde Asipan para analizar a ver qué es lo que se puede hacer. Bien, bien, eso bueno, por lo menos marca una idea o por lo menos poder trabajar en conjunto, digo, estamos en una situación compleja, se entiende que el sistema de salud también está desbordado, pero bueno, hay una actividad económica que también si para, mañana empieza a dejar muchísimos problemas en lo que tiene que ver con los índices de trabajo, hoy en día la cantidad de desocupados ha aumentado muchísimo, por toda esta gente justamente que está con trabajo informal, o que no está con trabajos de contratación directa, y eso hace que se engruece justamente el ámbito de, a ver, de la pobreza y de la falta de trabajo, ¿no? Sí, mirá Nico, acá es muy claro lo siguiente, estamos, la actividad petrolera que es una de las más importantes de Neuquén, trabajando en algunos casos, 15%, las pymes Neuquinas están realmente en la luna. Bueno, el día lunes marcharon pymes Neuquinas, empresas de turismo, comerciantes, fue bastante amplia la marcha. Sí, nosotros hemos estado en contacto con ellos, le dijimos que lo entendemos, nosotros tenemos otros métodos, pero bueno, la realidad es que estamos en diálogo con esa gente. Y después, tenés, eso es con la pymes petrolera. El comercio, que ya hemos tenido varias entrevistas, el paquete voy a repetir, seguimos niveles de venta que están por debajo del 30% respecto a antes de la pandemia. Y son muchos meses, ya las empresas no dan más. Entonces, 15 días de cierre, puede ser que decretemos la muerte de muchos comercios y empresas. Así que, nosotros alertamos sobre las consecuencias que esto trae, no es un capricho, y además otra cosa, estamos respaldados por casi el 100% de la actividad económica que no está de acuerdo con esto. Eso es lo que hemos tratado de manifestarle al gobierno. Sí, sí, que no es poco, digamos. Cuando de repente toda la actividad económica está en contra, no estamos hablando de un número, de un porcentaje, que bueno, que está... Ya es una cuestión generalizada hoy en día, sí. Es una cuestión generalizada, exactamente. Y lo vas a ver, yo no sé qué acatamiento ha habido. Yo estoy en el parque de Ochar, así que no puedo andar por el centro, pero calculo que no debe haber mucho acatamiento. Sí, muchos abrieron, de hecho el puente el día de hoy colapsó justamente con la cantidad de vehículos, de gente que trabaja en comercio, que vive en Neuquén, y va hacia... perdón, en Cipollet y va hacia Neuquén con las colas que habíamos visto al principio de la cuarentena. Muchísimos autos, muchísimo atajo, y bueno, eso que siempre sigue complicando, ¿no? Daniel, muchísimas gracias por esta comunicación, te mandamos un abrazo grande, y por supuesto estaremos al tanto de cuáles serán las nuevas normativas, si finalmente flexibilizará o no la situación. Tienes contacto, Nico, gracias por llamar. Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego. Y luego vamos con Daniel González, justamente presidente de ACIPAN, nosotros nos despedimos y nos reencontramos mañana nuevamente aquí en Enfocados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!